Es un excombatiente de la Fuerza Armada, ingresó al ejército a los 17 años de edad, en 1981 cuando inició el conflicto armado. Formó parte de uno de los batallones élites del ejército. Pasó duros momentos, estuvo al límite entre la vida y la muerte, en cruentos combates con la guerrilla. Hay un momento que dice uno, pero ni de Dios se acuerda uno, no te queda lugar y solo te quedas como, y ahora qué, buscaron de defenderte. Uno después dice, Dios mío, qué pasó, y fulano, no, ya lo mataron, y el otro, ya, no, lo mataron, y fulano está herido, le arrancaron un pie. Que salíamos, 30, 20 muertos, soldados, 15, 10, 5, a veces ni uno. Por otro lado, un excombatiente de la guerrilla, reclutado en 1984, cuando era estudiante universitario de medicina. Se enroló en los comandos urbanos, combatió y atendió heridos en el cerro de Guazapa. También hacía activismo político urbano. Limitaciones de medicamentos, operaciones al aire libre debajo de un árbol, o a veces atención de heridos y el combate allá, y tú aquí atendiendo los heridos. Venía la hora del desayuno, el menú del guerrillero siempre era frijoles y arroz, o casi siempre, cuando había. Al finalizar el conflicto armado, tras la firma de los acuerdos de paz en 1992, formaron parte de los privilegiados sobrevivientes de la guerra. Aunque 25 años después, dicen que hay dudas, deudas pendientes, y las batallas, en muchos casos, no han cesado en su mente. Es un problema psicológico a la larga uno, hombre. Porque uno está soñando y como que está viviendo. Si ya llevo yo como 20 y pico de años, que ya no hay una situación, y lo estoy viviendo a diario, como que si fuera de verdad la cosa del momento, y digo yo, bueno, Dios mío, ¿y ahora qué pasa esto? Como que son secuelas que nunca se pueden borrar. Siempre existió la incertidumbre que podía revertir este proceso de paz. Tanto así, y aquí los que fueron comandos urbanos como yo no me dejan mentir, que la gran mayoría de comandos urbanos no se desmovilizó. Yo no me desmovilicé, yo no tengo un carnet de la UNOCEL. Tras finalizar la guerra, el doctor Wilfredo Peña siguió con sus estudios de medicina. Se metió a la política. Fue el alcalde por tres periodos en el municipio de Aguilares. Ahora se dedica a su clínica privada. Adalberto Iraeta, con más de 50 años de edad, migró un tiempo a Estados Unidos, regresó al país y comercializa granos básicos. Son las municiones en tiempos de paz para sobrevivir. Con imágenes de Enrique López, un reporte de Luis Alberto López.